Fueron quizá más de 50 toneladas de ayuda las que llevaron los jalapanecos a los bomberos voluntarios. Es José Tellez, oficial de Bomberos Voluntarios de Jalapa, quien nos amplía la información y responde de por qué políticos están detrás de bomberos voluntarios. Específicamente estábamos coordinando con algunos compañeros bomberos de la 60 compañía que se den Palín Escuinfla y también hacíamos referencia a que las rutas estaban obstruidas. Pero al parecer ya habilitaron lo que es la autopista. Hace un poco de minutos me acaban de comentar que desalojaron para que los vehículos puedan transitar. Estamos por confirmar esa noticia para poder salir porque tenemos que estar nosotros completamente seguros de que no va a haber ningún bloqueo para poder transportar todos los víveres. Ya tenemos un trailer lleno de lo que es agua pura y parte de material de alimento. Entonces vamos a ver ese aspecto para ver si podemos salir en horas de la madrugada. Y también tenemos que agradecer a la población jalapaneca que la verdad que este aporte la verdad es significativo. Nosotros, si ustedes se pueden dar cuenta, como medios de comunicación la gente se volcó a colaborar. Lógicamente también confían en nuestra credibilidad y esto nos compromete a nosotros a llevar el producto hasta lo que es el lugar. Déjenme comentarle que para poder entregar todo el producto hay un albergue habilitado en Escuinfla, según lo que tenemos conocimiento. Entonces ahí se va a llevar los víveres y esperemos de que lo unimos como todos queremos. Es de que llegue hasta los más necesitados, que son los hermanos danificados, que salieron danificados en la erupción del Lucán de Fuego. Bueno, voy a disculpar, lo mencionaba, la credibilidad. Sin embargo, pudimos observar a algunos políticos que estuvieron visitando a la 44 compañía de bomberos voluntarios. Entonces, ¿cómo tomarán ustedes esto para que esto no lleve ese tinte político que la gente detesta más en estas situaciones? Sí, la verdad, nosotros lo tenemos que manejar con mucha seriedad como institución. Nosotros acá en ningún momento le hemos dado un tinte político. El hecho de que alguien se haya acercado acá con nosotros no significa que nosotros hayamos hecho un compromiso con ningún político. Eso que quede claro, nosotros nos volcamos a pedir colaboración a la sociedad jalapaneca. Y mire, Trigueros, la verdad, estamos completamente agradecidos. Y les digo a ellos de que nosotros no lo estamos haciendo con ningún tinte político. Esta ayuda es de usted, amigo jalapaneco, y nosotros en nombre de Bomberos Voluntarios vamos a ir a entregar la donación que usted bondadosamente vino a entregarnos a nosotros como bomberos voluntarios. Y quiero que esa credibilidad la mantengan siempre porque nosotros como institución somos una institución apolítica. No perseguimos ningún partido político y por ende le quiero decir seriamente a usted, amigo jalapaneco, la ayuda que usted dio, la proporcionó a bomberos voluntarios y nosotros vamos a hacer entrega de la misma y completamente lo vuelvo a repetir. No tiene ningún tinte político. Licenciado, se hablaba de entregarlo personalmente a los damnificados, pero estamos hablando que son entre 50 y 60 toneladas las que se recaudaron acá en la Cuantacuero Compañía. Es casi imposible entregarlas de mano a mano. Sí, nosotros al inicio se recuerda, Tegueros, que yo personalmente decía de que el producto lo vio nos entregar específicamente a los damnificados, pero es imposible el acceso a los lugares en los que se necesita. Entonces, si nos podemos dar cuenta, un trailer de esta naturaleza no lo podemos llegar a estos lugares porque si dan cuenta ustedes a través de los medios de comunicación, incluso en vehículos pequeños se les hace difícil el acceso a este lugar. Entonces, nosotros tenemos la plena confianza de que el producto que se lleva a Escuintra va a ser entregado a los damnificados, que es el objetivo principal que hemos nosotros establecido y que los hermanos en realidad que están perjudicados reciban este aporte que usted, amigo Jalapaneco, vino a entregar muy bondadosamente a nosotros como institución Bomberín. Hubo una familia de jalapanecos que también residía allá en Olotenango y salieron afectados. También ellos recibieron parte de la ayuda que trajeron para acá, para la Cuantacuero Compañía, ¿no? Exactamente. En este momento tenemos ya nosotros separado el producto que vamos a llevar de víveres a esta familia, Murales, que también lastimosamente son ocho miembros de la familia que son de esta ciudad y nosotros hemos estado muy de cerca desde el día de ayer, tuvimos información de que ellos estaban por trasladarse a este lugar y estamos próximos a llevarles la ayuda a ellos para que puedan de una manera solventar la situación que están pasando estos hermanos jalapanecos. Se sigue recaudando cosas, la gente aún sigue trayendo cosas a la Cuantacuero Compañía. Así es, si se puede dar cuenta, no cesa la ayuda. Y la verdad, esto es digno de admirar, ¿verdad, Trigueros? Porque la gente en un momento nos ha dicho que no. Y en todas las actividades que nosotros como bomberos voluntarios hacemos, usted ha sido testigo, los medios de comunicación han sido testigos de que la gente se vuelca a ayudar. Ya por eso que tenemos que tener mucho cuidado también nosotros como institución a que no se nos salga de la mano con el ente político, con nosotros somos como originalmente apolíticos. Medio de la Paneco la ayuda va a ser entregada a estos lugares en donde la gente, la federal, no necesita. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net La Paneco la ayuda va a ser entregada a estos lugares en donde la gente, 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 la gente.